boom bueno 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 qué les puedo decir o no puedo voltear para mostrarles el lago que está ahí al fondo por si acaso oscurece recalculando rica que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso y me dé la dirección gire a la derecha y eso es lo que necesitamos un gps un stop y hoy en día aunque no quería sinceramente hacer esto la verdad no lo quería hacer pero como tampoco se trata de lo que uno quiere en este mundo ya verdad pues aquí estamos y el llamado es este sencillo y sincero stop lo que sea que tú sabes que te estás coñetando que te estás jodiendo que te está empeorando la situación pues simplemente hazle un stop stop y si no tienes como entretener tu mente comienza a practicar inglés este va a ser el inglés el idioma global en cualquier momento cuando se unan las naciones y toda esa cuestión comience entonces este es el llamado hacer un stop hacer un stop donde quiera que te encuentres sinceramente porque yo entiendo que esto es lo que uno muchas veces le hace falta en la vida hacer un stop y analizar y si puedes hacer si te atreves a hacer un ayuno mucho mejor mucho mejor así que salud con permiso y con salud un café porque la verdad está frío en frío ya se está poniendo frío frío entonces un stop si no sabes por dónde comenzar la oración una oración sencilla aquí está lo que estamos hablando lo que estamos hablando para qué vamos a parar para esto para recargarnos esas señales esa cuestión espiritual que uno sabe que está sucediendo dentro de uno me paré así o me paré así tal será que será que me vuelvo a meter en ese trío será que vuelvo a robar en el trabajo es que necesito pero yo sé que está mal a eso me refiero a eso me refiero hacer un stop para canalizar todo eso porque fíjate no ha servido de nada a la final no ha servido de nada y no va a servir porque es bíblico dinero mal habido no prosperará dinero mal habido no prosperará a mí no me gusta ni siquiera cómo suena eso pero es una realidad que tú y yo la hemos vivido es más sencillo lo que parece anoche lo estaba hablando con una persona si Dios es real y ese libro es real y nosotros vivimos tantos años sobreviviendo por la misericordia de Dios haciendo incluso lo malo cuánto más nos va a ir bien y mejor si nos ponemos al día y decimos Dios ya ya no quiero seguir haciendo esto mi caso personal cuatro años cuatro años y medio atrás ya no quiero Dios seguir haciendo esto engañando a mi pareja en ese momento no quiero seguir fumando no quiero seguir tantas cosas locas que uno sabe porque al final todos vivimos lo mismo esto es lo más irónico de este mundo que todos vivimos lo mismo sufrimos lo mismo y pasamos por lo mismo la diferencia es que no todos se atreven a hablarlo mucho mucho de lo que uno necesita simplemente es hablarlo decir ok lo siento perdón ya ya ok ya no me voy a seguir engañando se acabó soy lo que soy cogeo de esta pata pero no quiero seguir cometiendo estos mismos errores sé que soy débil en esta área pero no quiero seguir no quiero seguir tú sabes que a veces que uno llega y no quiero seguir haciendo esto no quiero seguir ni fornicando ya pero te llaman no quiero seguir fumando para tu amor a plenitud me llena y me acapará no sé su mandato todas estas han sido mis canciones que a mí me vienen restaurando y lo continúan haciendo desde hace cuatro años pero estos temas en realidad que me ponen o que fue lo que yo comencé a escuchar cuatro o cinco años atrás este tema es demasiado solo mi actitud no tengo esa actitud pero mi actitud será de la actitud tu amor tu amor tu amor sé que es grande grande oh tu amor tu amor sé que es grande vamos a parar ahí sabemos que Dios es grande llega un momento que el pecado nos destruye la paga del pecado es muerte una prueba de eso lo que pasó en el jardín y lo que continúa sucediendo hoy en día estamos a punto de la tercera guerra mundial creo que no hay duda de eso verdad llega un momento que uno quiere hablar con Dios pero no sabe qué puede hacer uno atreverse atreverse el cielo tanto el cielo como el infierno de acuerdo a ese libro va a estar lleno de eso de gente que se atrevió solo que unos para un lado y otros para otro ay estoy jodido yo sé que Dios tal pero me atrevo a creernos hombre y está por el otro lado ay yo sé que estoy mal Dios me está viendo estoy en pecado pero igual me voy a atrever a lanzarme esta aventura otra vez otra más una locura más una locura más así una locura más una locura más así dice uno y esa locura lo lleva a otra y a otra y a otra y a otra y cuando menos cree ya no está en tríos sino en cuartetos asústame ya no está en tríos sino en los cuartetos y ya no tiene dos ni tres ni cuatro sino cinco novia y ya no roba en el trabajo un poquito sino otro pocote y así sucesivamente y así es como uno se le comienza a destruir la vida cuando menos cree está en la calle literalmente está en la calle está viviendo en casa de alguien salió de problemas con la familia muchas situaciones que uno sabe que lo llevan poco a poco entonces si tú todavía no estás en lo profundo todavía no te ha tocado tocar fondo como a muchos nos ha tocado en prisiones por enfermedades separaciones ustedes saben que yo perdí una relación de más de 10 años yo perdí mi relación de más de 10 años por el vicio por inmaduro por estúpido por lo que quieras llamarlo entonces esto es mi llamado sin mucho cantaletismo sin mucha sin mucho sermón sin mucho sermón te invito a eso a que abras tu corazón a que te atrevas antes de colgarte antes de matarte con otro antes de hacer cualquier locura atrévete y dobla rodillas y di Dios si tú de verdad eres tan real como muchos dicen y como ese libro dice que tú lo eres pues aquí estoy háblame Dios te lo suplico te lo pido en el nombre de Jesús háblame y yo hago mi parte la cosa es esa que hay que estar dispuesto a hacer la parte que a uno le toca porque vamos a estar claros si Dios hiciera todo y uno no hiciera nada no tuviera sentido esto fuéramos quien sabe qué tipo de entidades o individuos u organismos entonces siempre hay una parte que uno tiene que hacer no cuentan conmigo esos planes no son de mi interés no voy a perder el tiempo viviendo la vida loca no voy a ceder no hay presión de grupo que me ha dado cambiar de parecer que en tu sal los famosos amigos esos no son amigos nada hijos del diablo es lo que son eso es lo que son hijos del diablo que vamos a fumar es de oración miércoles hora biblia jueves evangelización viernes estoy ayunando sábado intercesión domingo cuente conmigo al culto es que voy y una alabanza con danza a Dios yo le doy y una alabanza con danza a Dios yo le doy y una alabanza con danza el último llamado con esto me despido métete en tu película si tú sabes que Dios te viene hablando si tú sabes que Dios te ha mostrado señales si tú sabes que el hecho de que tú sigas aquí es un milagro después de lo que tú solo tú sola sabes que vienes viviendo y mira cómo estás aún todavía con todo lo que tú sabes que has vivido y has hecho y la sigues contando cuánto más te va a ir mejor a cada uno de nosotros nos va a ir mucho mejor si estamos con Dios no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan si tus pecados son negros como el carbón blanco como la nieve los que perseveran esos van a recibir pide y se te dará analiza tu cuestión analiza tu película y antes de caer más profundo y antes de dar ese paso que tú sabes que estás a punto de dar más perverso más loco más diabólico más lo que sea más loca en lo que sea también date una oportunidad a ti mismo porque tú sabes que al final Dios es Dios y va a ser Dios con nosotros o sin nosotros entonces ese es mi llamado ese es mi anuncio hoy extraordinario extraordinario para dejarlo ordinario y mejor no comienzo a soltar mi vocabulario porque no sé qué pueda pasar no mentira ahí nos vemos estamos pendientes estamos pendientes saludos y muchos sermoneos y mucho aleluya pan anímate anímate hoy puede ser el día y esta semana que está a punto de comenzar puede ser una semana más o una semana de cambio de sumisión de transformación de entendimiento y de cuestiones diferentes pues ya boom nos vemos chau chau